La alimentación mexicana es muy rica, sobre todo en calorías, y esto se ha visto reflejado en los altos índices de sobrepeso y obesidad que tiene el país. La última encuesta nacional de salud y nutrición presentada por el Inegi menciona que el 39.1% de los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso y el 36.1% obesidad. En el caso de los menores, incluso la cifra es más alarmante. Y es que son muchos los factores los que afectan, desde la vida diaria de las personas que no tienen tiempo de comer adecuadamente e incluso prefieren comer en la calle, problemas económicos, el aumento de la publicidad de productos industrializados y la reducción de actividad física en la población urbana. Tenemos una vida muy acelerada, entonces las mamás ya no tienen la oportunidad de preparar alimentos en casa tan saludables como anteriormente los consumíamos, ese es otro factor. Y además el consumir alimentos industrializados simplemente por tener un fácil acceso a ellos, pues es lo que también nos ha provocado este incremento de sobrepeso y obesidad. Uno de los principales consejos de especialistas es aceptar que un cambio siempre es bueno y más en la alimentación para mejorar la salud y prevenir enfermedades, acercarse e informarse sobre el tema y, por supuesto, la fuerza de voluntad para cambiar estos hábitos. Primero, ser conscientes de nuestra alimentación. Yo creo que es el primer paso. Estar informados y tomar decisiones informadas de los alimentos que yo voy a consumir es como lo principal. Y es que aunque los cambios sean difíciles, más con los alimentos ricos en grasas, tampoco son difíciles o inalcanzables. Por eso te presentamos algunos alimentos con los que pueden ser sustituidos algunos alimentos altos en grasa. Una hamburguesa con queso tiene aproximadamente 597 calorías y se puede sustituir con una torta casera con queso panela, aguacate, jitomate y lechuga. Unas papas a la francesa tienen aproximadamente 560 calorías y se pueden sustituir con palomitas de maíz caseras que solo tienen 70 calorías. Cacahuetes salados de 438 calorías se pueden sustituir con pepino, jícamas y zanahora rallada y tan solo tiene 70 calorías. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias, Querétaro, Terma Herrera.